Últimamente cuando veo de nuevo alguna película de Marvel viene a mi alguna revelación Y al despertar tuve una revelación Así que mucha atención porque si digo que voy a revelar algo bueno pueden tomarlo como una verdadera garantía Puedes tomarlo como una verdadera garantía En primer lugar no se si ya lo tenían claro pero la película estaría confirmando que la dimensión oscura no fue afectada por el chasquido Y esto se confirma cuando Wong le explica a Strange la naturaleza de esta dimensión y le dice que está más allá del tiempo Y es bastante poco lo que se revela sobre esta dimensión pero Ancestral revela algo contundente Algunos seres que habitan esta dimensión oscura como por ejemplo Dormammu son más antiguos que el mismo tiempo Lugares oscuros donde poderes más antiguos que el cuerpo ya serán brillantes Y esperando Así que esta dimensión maligna junto con Dormammu podrían ser incluso más antiguos que las mismas gemas del infinito El coleccionista menciona que antes de la creación misma existían 6 singularidades Pero ya que la dimensión oscura está fuera del tiempo o es más antigua que el tiempo es imposible conocer su origen Y todo esto también nos lleva a que cualquier teoría de que el chasquido liberó seres de la dimensión oscura Y que estarán en Avengers 4 no tiene ningún sentido ni ingenio ¿Es todo? ¿No tienes ingenio? Pasamos al siguiente punto que afecta directamente a Thanos y para entenderlo volveremos a las palabras de Wong Luego de que Strange anduviera de travieso con la gema del tiempo y la manzana Mordo y Wong le dicen lo siguiente Y esto nos confirma que al usar la gema del tiempo no solo se manipula la línea temporal sino que también se fracturan las leyes naturales Básicamente se fractura porque se cambia lo que originalmente iba a suceder en el tiempo y espacio Así como Wong tenía que morir y las páginas del libro de Caliostro no debían reaparecer Vision no debía morir a manos de Thanos sino que debía ser destruido y esta es la respuesta Cuando Thanos usa la gema del tiempo para reconstruir a Vision y otra gema del infinito Todo se fractura y este podría ser su mayor error Doctor Strange por su parte ya sabe que cambiar el tiempo tiene sus consecuencias porque Mordo se lo había dicho Y por eso habría tomado la decisión de entregarle la gema a Thanos luego de haber perdido el tiempo suficiente en Titan Seguramente Strange pudo ver que si ganaba el tiempo suficiente en Titan Thanos llegaría tarde a Wakanda Y tendría que usar la gema del tiempo para reconstruir la gema de la mente Y esta fractura temporal traería consecuencias para el mismo Thanos que fue quien la ocasionó En otras palabras el tiempo mismo podría destruirle a Thanos esa cara tan fea que tiene Bromeas? Es un papucho Y ahora McFly's el tercer punto muy importante es que la película de Doctor Strange pudo haber revelado Que el chasquido no mataría del todo al hechicero ni al resto de los vengadores Y tal vez creas que esto es difícil que alguien lo entienda Creo que debe ser difícil que alguien lo entienda Pero para entender tenemos que ir a la charla que tuvo Ancestral con Strange poco antes de morir Ancestral menciona que ha escurriñado el tiempo durante muchos años pero que nunca ha logrado ver más allá de su propia muerte Y esto McFly's quiere decir que ningún hechicero podría ver lo que va a pasar en el futuro más allá del momento de su muerte Y si esto es así entonces como Strange pudo ver 14 millones de futuros y uno donde le ganaban a Thanos si de todas maneras antes tenía que morir Lo que quiero decir es que si Strange estuviera definitivamente muerto no hubiera podido ver ese futuro donde le ganan a Thanos porque no puede ver más allá de su propia muerte Así que esto puede ser un poco spoiler porque nos diría que su alma sigue viva en alguna parte o que la gema del tiempo le permitió ver en el futuro porque sabía que en esa línea igualmente iba a revivir Y espero que no haya sonado demasiado complejo porque si no tendría que repetirlo más despacio Oye, oye despacio cerebrito Pero lo cierto es que si Strange estuviera definitivamente muerto no hubiera podido ver el futuro ni tampoco ver si los vengadores van a convertirse en idiotas ¿Qué nos pasará en el futuro? ¿Vamos a convertirnos en idiotas? Y por último McFly's un cuarto punto que también tiene que ver con la charla de Ancestral pero ya es algo más emotivo Ancestral le dice a Strange que su arrogancia no le ha permitido aprender la lección más importante Y justo en ese punto de su vida es cuando Strange deja a un lado el ego y comienza a pensar en los demás Si no hubiera existido este cambio entonces Strange no se hubiera sacrificado dándole la gema a Thanos para que otros pudieran vivir Strange ahora es más grande porque aprendió esa lección y su mente tuvo que reformularse ¿Cómo que reformularse? Así que McFly's de vez en cuando repasar las películas puede ser algo muy positivo y espero que te hayas dado cuenta de eso ¿Me doy cuenta? Seguramente muchas más películas esconden secretos de los que no muchos hablan así que pueden comentar cualquiera en que analice En este momento hay que buscar credulidad de todas partes porque hay poca noticia de Avengers 4 y también hay demasiado silencio Demasiado silencio Te daré un consejo sobre tu oportunista saludo, haz lo que tengas que hacer con mi comentario y después lo olvidas Y después lo olvidas Estas son palabras de un cretino y espero que no las hayan oído Todos oyeron al cretino Salúdame o la mamá de Aquaman se llamará Aquamarta, qué mamada ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Como cuando ya es 2019 y el dios McFly no te saluda, me llévala Me llévala Si ya estuviste en el futuro en 2019, entonces dime quién muere en Avengers 4, hombre del futuro Hombre del futuro Si Pelicomic me saluda, seré la novia del canal Entonces estarías a un paso del y vivieron muy felices Y vivieron muy felices, ahora bésame McFly, mucho cuidado con las novias de internet porque todas son bonitas hasta que persiguen tu fortuna Todas son bonitas hasta que persiguen tu fortuna como una manada de lobos hambrientos